En la historia militar, de esta España singular, siempre se encuentra un soldado que la lleva a triunfar. Un caudillo llegará, de sus vidas surgirá, cuando sea el gran momento, él jamás le faltará. Su vida militar arrastrará al pueblo sin dudar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general, la espada más limpia, el caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial. Todo su ser, quiso entregar, para cumplir, con su deber, de España hacer, su gran amor. De España ser, el servidor, consiguió, lo que jamás, antes que él, nadie alcanzó. De España ser, la gran nación, que al morir, nos entregó. Su vida militar arrastrará al pueblo sin dudar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Su vida militar arrastrará al pueblo sin dudar, para conseguir victoria y paz, el trabajo, justicia y libertad. Franco, 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 el soldado sin igual. Franco, 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 es el hombre nacional. Franco, 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 el más joven general, la espada más limpia, la espada más limpia. Y el caudillo inmortal. Franco, 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 español providencial. Franco, Franco, el mundo nacional. Franco, el mundo nacional. CC por Antarctica Films Argentina